Lucas 9, 16 Tomó los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo los bendijo. Antiguamente, en este espacio geográfico, desembocaban siete manantiales y vertían sus aguas en el mar de Galilea. El vocablo griego, Heptapegón, que significa siete fuentes, Tavga es reconocida mundialmente por el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Según los evangelios, en la tranquila bahía se reunieron cinco mil personas para escuchar las palabras de Jesús, y se quedaron hasta que cayó la noche. El Mesías pidió a sus apóstoles que les dieran de comer, a lo que le contestaron que sólo contaban con cinco panes y dos peces. Estos escasos alimentos fueron bendecidos y alcanzaron para satisfacer a todos los presentes. La mesa de piedra donde ocurrió este prodigio ha sido el altar de varias iglesias. La primera se construyó en el siglo IV. Un siglo más tarde, se reemplazó por una de mayor tamaño. La iglesia actual que se visita fue edificada en 1982 bajo el estilo bizantino. El ancestral pavimento de mosaico bizantino se sigue conservando. Uno de los principales, el que está frente al altar, está decorado con panes y peces. La barca del Mar de Galilea nos muestra la que los apóstoles usaban para la pesca. Caminando sobre la ribera del Mar de Galilea, se llega hasta la iglesia del primado de San Pedro, o Mensa Christi, Mesa de Cristo, construida en 1933 por los franciscanos. Según la tradición, sobre el lugar donde desapareció a los discípulos, está esta sencilla capilla, que nos recuerda la pesca milagrosa, el desayuno que se realizó en la roca, que está en el centro, y la reconciliación de Pedro. Jesús nombró a este apóstol a la primacía de la iglesia, con las palabras, Apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas. En una pequeña encenada con escalones tallados en la roca, nuestro Redentor se sentaba para contemplar la paz de este mar. Entre Tabga y Cafarnaúm, se eleva el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús predicó el Sermón de la Montaña. Sobre la cima de esta colina, está la iglesia edificada por el arquitecto Antonio Barluzzi, con basalto de la zona. Este santuario de forma octagonal, nos recuerda las ocho bendiciones que están escritas en las paredes. En el domo, sobresale la novena. Cuenta con hospedaje para los peregrinos, quienes disfrutan de apacibles atardeceres y maravillosas visitas. Mateo 5, 3, 12 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.